Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? La selección mexicana sigue en el camino hacia la Copa América 2024. Al estar calificado ya a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, buscará ahora asegurar su pasaporte como uno de los invitados para la esperada cita que reunirá a los mejores del continente. Será así que el tricolor irá por su lugar en las semifinales de la mencionada competencia de la Confederación Norte, Centro y Caribe del Fútbol con CACAF para lograr su calificación al evento sudamericano del siguiente año. Si bien en un inicio se había dicho que México ya estaba clasificado a la CONMEBOL Copa América del siguiente año, la realidad es que todavía le faltaba un paso más para llegar de manera oficial. Ahora se ha conocido quién será el equipo al que la selección nacional se enfrentará por un cupo en el mencionado torneo, al cual regresa después de su trágica participación en el año 2015. Es por eso que la selección nacional varonil tendrá que verse las caras con un rival más antes de cantar victoria como uno de los invitados a esta Copa América 2024 que se espera sea sumamente especial. Su rival se ha definido y se trata de Honduras, por lo que los dirigidos por Jaime Lozano ya han conocido los resultados de esa fase de la Nations League. Y bueno, son dos oportunidades porque nada, yo sinceramente he querido para mí. Nada, yo he envuelto en México, pero tenía una segunda oportunidad, lo que pasa aquí tendría que ser más, para mostrarles poder ir, ¿verdad? Es esta selección de costanita o fantasma, ahí en ese nivel si más quiero ver, ¿qué harías vos como técnico? ¿Qué harías vos como técnico? ¿Preparante? ¿Entre comida? Porque no hay tiempo. ¿Para eliminar? ¿Para México? ¿En lugar del pase directo? Marcial Lea. Siendo objetivos, no hay en este momento rivales para Estados Unidos y México en la contra. En los siguientes días se tendrá que preparar dicho duelo, el cual se vivirá del modo en ida y vuelta en el mes de noviembre. Para dicha oportunidad, la selección mexicana tendrá dos partidos ante Honduras. De este modo, se definirá quién irá a la Copa América como uno de los cuatro invitados que tendrá la CONCACAF en el torneo. En el primer partido México tendrá que visitar a Honduras el próximo día 17 de noviembre. En el segundo partido se recibirá a los hondureños en la cancha del legendario Estadio Azteca el próximo 21 de noviembre. La bicolor nacional cierra de visita este cruce y el ganador del boleto a Copa América se conocerá en suelo azteca, donde Honduras tiene la serie en contra en los partidos internacionales como eliminatorias, amistosos y Copa Oro. Falta agregar que CONCACAF confirmará en los próximos días los horarios de los partidos para los ocho duelos de la ronda de cuartos de final de la Nations League.